En su lucha por conquista de la presidencia de Estados Unidos, el Partido Republicano ha dado un viraje a su estrategia electoral para atraer a los votantes hispanos. El Comité Nacional Republicano anunció este martes el lanzamiento de una nueva campaña semanal dirigida a los votantes hispanos, para relanzar al aspirante del partido a la Casa Blanca, Donald Trump, quien cuenta con niveles muy bajos de respaldo por parte de esta comunidad tras varias polémicas. El primer video de la serie, llamado Los hispanos del GOP, la semana por delante, se centrará en el terrorismo y las políticas fallidas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la aspirante demócrata Hillary Clinton. El acuerdo con Irán de Barack Obama y Hillary Clinton apoyó a nuestros enemigos y apartó a los aliados. En él, la directora de Comunicaciones Hispanas de la Formación Política, Helen Aguirre Ferre, subraya el fracaso de las políticas internacionales de Obama, lo que ha puesto en riesgo las seguridad estadounidense y permitido el crecimiento de grupos terroristas alrededor del mundo, según asegura. La campaña explicará en español e inglés a los votantes hispanos los temas claves de la batalla electoral, como la creación de empleos, la economía, la seguridad nacional, el apoyo a los veteranos, la educación, los impuestos y la inmigración. Con esta iniciativa, el Partido Republicano, conocido popularmente en Estados Unidos como GOP, siglas de Grand Old Party, busca establecer puentes con la comunidad hispana, que de acuerdo a las encuestas, parece inclinarse de manera mayoritaria a votar por Clinton en las elecciones del próximo 8 de noviembre.